¡Fanaticada y pica! Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy viernes 20 de mayo para los hipódromos Goldring Park, Santanita Park, Golden Gate Field y el legendario hipódromo de Pimlico con la victoria de Interstate Daydream en el Black Eye Susan 2022. Disfrútenlo por aquí, por la pantalla de YPICA TV. ...que trata de colarse en el tercero, aparece Grayson Honor y mejora bastante Somala desde el quinto. Se defiende en la punta, Simple Perfect, ataca Breaking the Kobe por la parte externa. Grayson Honor, Grayson Honor y Somala trata de buscar un pase por fuera. Grayson Honor contra el cuatro que se defiende. Grayson Honor con Santos Rivera inmensa, la pasó de viaje, ganó Grayson Honor número seis. En el segundo, Simple Perfect, tercero Somala, cuartos para Breaking the Kobe. ...1-13 para los 6 furlongs cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field. Howard queda adelante, presiona ahora por la parte externa, Rothkin Fein. Rothkin Fein y viene volando por fuera Skymaker contra las punteras. ...se defiende el 2 en la punta, Rothkin Fein y por la parte externa Skymaker. Skymaker contra las punteras a medio cuerpo, se defiende el 5 en la punta. ¡Vienen para un gran final! ¡Ganó el 5! ¡Lo prueba Rothkin Fein! Segundo Skymaker, tercero para Hot Rocket. Recta final de Golden Gate Field, 45-3 para la media milla. Se defiende Trina en la punta, sigue la presión de Miseski por la parte externa. Trina está carecida en el primer lugar con ventaja de dos cuerpos y medio. Miseski en el segundo, en el tercero aparece Mia Solina, pero les está ganando Trina. Insiste Miseski en el último esfuerzo, pero tarde, ganó el 1, Trina de punta a punta. Segundo Miseski, tercero para la Llego a Mia Solina, cuarto a Star in Your Love. Cuando ingresamos en la recta final de Golden Gate Field, está en punta Carolina Mia, centro de cancha. La número 4 por fuera, ataca Day Plum, la número 6, pero se mantiene en punta Carolina Mia con Santos Rivera, logrando su segunda victoria de la tarde, Carolina Mia ganó la cuarta de Golden Gate Field. El segundo lugar para Day Plum, tercera la Aguililla, cuarta, Maybe I Will. Entran en la recta final de Golden Gate Field, el parcial de 46-2 para la media milla. Está en punta Hayden's Angel, el número 5. Hayden's Angel toma dos, tres cuerpos de ventaja con Adrián Martínez y se desplaza garancioso. En la quinta competencia de Golden Gate Field, Hayden's Angel, lo demás. Fue fácil, el número 5 se lleva a la quinta de Golden Gate Field. El segundo lugar para Circle of Royalty, tercero Quick Shirts Nibbelling y la cuarta posición es para First Time Player. Rom Carey en punta con Pedro Terrero, ataca por dentro, Morphys Tiger por fuera viene con buen avance, Sonofa Finch. Sonofa Finch, el número 7, viene a buscar a Rom Carey que sigue en punta. Rom Carey en punta, Morphys Tiger ataca por dentro, domina a Rom Carey el número 1. Rom Carey se les vino en la sexta de Golden Gate Field. El segundo lugar para Sonofa Finch, y la tercera posición es para Morphys Tiger. El final de Golden Gate Field es 46-2 para la media milla, está en punta, In-Or-Ey. In-Or-Ey es número 6, domina la competencia, se mantiene en la primera posición, ataca Haymey por centro de cancha. Haymey en contra de In-Or-Ey que sigue en punta, por dentro viene Torpedo Away, final tremendo. Sigue In-Or-Ey del número 6, ganó la carrera en gran forma. A pesar del acecho del resto de los contrincantes, In-Or-Ey con Cristóbal Herrera se lleva la séptima de Golden Gate Field. Golden Gate Field, 1-11-1 el parcial en los 6 furlums. Las dos tortillas en punta, por dentro Ouson Amanda, por fuera Stark Sheet Endeavor. Por el tercer lugar viene mejorando Cecil Shakhtar y también trata de hacer lo propio Loretta. Domina Stark Sheet Endeavor, viene volando Cecil Shakhtar. Final tremendo, la octava de Golden Gate Field. ¡Sí, señor! ¡Las liquidó en la raya! La número 1, Cecil Shakhtar. Segunda, Starship Endeavor. Tercera, Ouson Amanda. Cuarta, Loretta. Las liquidó en la sentencia Cecil Shakhtar con Pedro Terrero. Y los invitamos, mis amigos, para mañana sábado 21 de mayo, cuando estaremos celebrando el segundo paso de la triple corona norteamericana en el legendario hipódromo de Pimlico, el Prickness Stage 2022, por aquí, por la señal de Ípica TV. ¡Suscríbete!